Noticias de última hora presten mucha atención. De los 52 procesados en el caso metástasis, sólo 39 pasarían a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La Fiscalía General del Estado emitirá tres dictámenes abstentivos y planteó 10 pedidos de procedimiento abreviado. De los 52 procesados en el caso metástasis, solamente 39 pasarían a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que originalmente estaba prevista para este lunes, 15 de julio del 2024, pero que fue aplazada para una fecha aún no determinada. En el caso metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada derivada de la negociación de fallos judiciales a favor del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Entre los acusados están el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, Pablo Ramírez, el exlegislador correísta Ronnie Aleaga, el empresario Daniel Salcedo, la comunicadora Mayra Salazar, exjueces, abogados, empresarios y otros. En la última providencia de Manuel Cabrera Esquivel, con juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, emitida el pasado viernes, 12 de julio, se revela que la Fiscalía General del Estado emitirá dictámenes abstentivos, o sea, no acusará por no tener pruebas suficientes, para Daniel M., Daniela B. y Juan Pablo. En tanto que 10 procesados se acogieron a un procedimiento abreviado, es decir, se declararán culpables a cambio de una reducción importante de la pena para este delito, que va de 7 a 10 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal. Ellos son, Gabriel G., Neyser M., Cristian S., Héctor P., Ángel L., Alex P., Emerson C., Elibe Angulo, Daniel Salcedo y Mayra Salazar. De los 52 procesados en el caso Metástasis, solamente 39 pasarían a la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio que originalmente estaba prevista para este lunes, 15 de julio del 2024, pero que fue aplazada para una fecha aún no determinada. En el caso Metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada derivada de la negociación de fallos judiciales a favor del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Según la legislación vigente, estos pedidos de procedimiento abreviado deben evacuarse antes de la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, pues de ser procedente los procesados beneficiados ya no serán considerados sujetos procesales en el procedimiento ordinario, señaló el conjuez en su providencia. Por ello suspendió dicha diligencia, pero aún no ha fijado otra fecha. En cambio, para esta semana convocó a tres audiencias individuales para tratar los pedidos de procedimiento abreviado que corresponden a Gabriel G., que será este lunes 15, a las 14, a Neyser M., que será el martes 16, a las 10, y Elibe Angulo, para el miércoles 17, a las 10. Todas se realizarán en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Una vez evacuadas estas audiencias se convocarán las otras para el resto de procesados. Quitando los tres dictámenes abstentivos y los 10 procedimientos abreviados solicitados, serían 39 los procesados que pasarían a la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio. De ellos, cinco están prófugos, el exlegislador Aleaga, el empresario Javier J., el abogado Cristian R., Gilmar C. y Marcel L., ambos colaboradores de Norero, y el ex-policía a Ángel L. Ese hecho implica que, si son llamados a juicio al término de la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, dicha etapa quedaría en suspenso contra ellos debido a que el crimen organizado es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. El no ser juzgado en ausencia significa que el proceso no puede recibir una sentencia si no está presente físicamente en la Audiencia de Juicio. En el artículo 233 de la vigente Constitución se aclara que podrán ser juzgados en ausencia únicamente los delitos relacionados con peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Para el resto de figuras penales es necesario que el acusado y procesado sea parte del juzgamiento, el cual termina con una sentencia. El pasado 9 de julio, Wilman Terán solicitó al conjuez Manuel Cabrera que le permita prescindir de abogados privados o públicos y ejercer por sí mismo su derecho a la defensa, ser trasladado de forma presencial para comparecer a la Audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio, y que se le permita acceder a los medios telemáticos necesarios para la revisión del expediente en un lugar adecuado con luz y sin perturbaciones. En la providencia del 12 de julio, el magistrado reflexionó respecto a que, por estar recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil, lo ideal sería que Terán contara con defensores externos. Pero reconoció que, por ser abogado, es juez nacional y es presidente de la Judicatura, tiene la capacidad de ejercer su propia defensa, por cuanto cuenta con las suficientes credenciales, académicas y laborales, para hacerlo de manera adecuada. Y si bien aceptó su pedido, señaló que debe tener a alguien que le asista para gestiones varias, como acudir a la Fiscalía para solicitar copias del expediente de investigación, conocer con inmediatez las actuaciones administrativas fiscales o jurisdiccionales con las que sea notificado, o, redactar escritos y entregarlos a la autoridad competente. Por ello, dispuso a la Defensoría Pública para que le asigne un abogado que colabore con él y al SNAI para que le dé todas las facilidades. En más noticias... Mayra Salazar, Daniel Salcedo, Eli Beangulo y otras siete personas más serán juzgadas en el caso Metástasis bajo procedimiento abreviado, esto luego de que la Corte Nacional de Justicia finalmente aceptara trámite la solicitud realizada por la Fiscalía General del Estado. A lo largo de esta semana que empieza, se realizarán tres de estas diligencias, entre ellas la de Angulo. En cada una de estas audiencias, la Fiscalía deberá fundamentar la solicitud de procedimiento abreviado de manera individual. Mientras tanto, este sábado fue suspendida la audiencia preparatoria de juicio por el caso Independencia Judicial, en el que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otras diez personas son procesadas por el delito de obstrucción a la justicia. Según el documento de la Corte Nacional de Justicia, el motivo del diferimiento es para precautelar el derecho a la defensa de Terán, quien el pasado jueves se declaró en rebeldía. Se espera que esta audiencia se reinstale el próximo jueves 18 de julio. Nuevamente se registró una balacera en Manta. Este hecho de sangre dejó dos muertos y cinco heridos. La Policía Nacional ya está tras la pista de los sicarios. El vehículo que participó en el atentado múltiple en el barrio El Progreso, perteneciente a la parroquia Loyal Faro en Manta, salió de Guayaquil. Este automotor reportado como robado fue hallado en el sector de Montecristi, incinerado, luego que los sicarios que se transportaban en él dispararan contra un grupo de personas en el sector de Progreso, acabando con la vida de dos y dejando malheridos a cinco. Con placas del Guayas. Este vehículo tiene la trazabilidad que ya está comprobada, de que se traslada a Manta, realiza las acciones que tiene que realizar y luego a mente es incinerado a cinco minutos de distancia. Esto nos permite a nosotros cerrar el espacio investigativo y esperemos ya que con las unidades especializadas que ya están en territorio, dar una respuesta más tarde. Luego de más de un mes sin asesinatos en la ciudad portuaria, este ataque criminal, al igual que el del pasado martes 9 de julio, en la parroquia Loyal Faro, muy cerca donde ocurrió la balacera de este sábado, significa las primeras muertes violentas en Manta. Continuamos al 100% todo el despliegue, no ha cambiado la dinámica, estamos reestructurando estrategias nada más, pero continuamos con los operativos todavía del eje preventivo, para darle un ejemplo, antes los vehículos incendiados aparecían en otros lugares mucho más lejanos, ahora no tienen la posibilidad de alejarse más. Tras un ataque armado en un circo que dejó varios fallecidos, entre otros crímenes que se registraron en Manaví, el presidente de la República, Daniel Novoa, desde inicios de junio, dispuso que Manta sea sede temporal de las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde inicios de abril funciona la Fuerza de Tarea Conjunta, Manaví, un equipo militar que recorre los 22 cantones de la provincia. Identificó al sospechoso de disparar en contra del expresidente Donald Trump como Thomas Matthew Crocs, un joven de 20 años que tras el ataque fue abatido por el servicio secreto de Estados Unidos. El FBI confirmó esta madrugada el nombre del sospechoso que fue dado de baja por el servicio secreto después de abrir fuego en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, matando a una de las personas que se encontraba allí, un hombre que hasta ahora no se ha dado a conocer quién era, mientras dos más se encuentran en condición crítica en el hospital. El exmandatario sufrió una herida en el oído derecho, sin embargo, se encuentra bien en su casa de Nueva Jersey, de acuerdo a la última información que se ha dado a conocer. El FBI confirmó que el atacante habría sido un joven de 20 años, Thomas Matthew Crocs, residente de una zona cerca a Pittsburgh, quien habría estado registrado como republicano en ese estado, pero quien también habría entregado por lo menos una donación a un grupo demócrata. Mientras tanto, el motivo todavía no se ha dado a conocer. Avanza esta investigación. El expresidente de los Estados Unidos envió un mensaje en sus redes sociales esta mañana, agradeciendo los mensajes y las oraciones y asegurando que solamente Dios fue quien lo salvó durante este atentado, asegurando también que no tiene miedo e invitando a sus seguidores y al resto de las personas a que no permitan que las cosas diabólicas ganen. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien habló con Donald Trump durante la noche de ayer, regresó de su casa de la playa en Delaware y se encuentra desde anoche aquí en la Casa Blanca, en Washington. Las autoridades continúan investigando qué fue lo que sucedió y desde luego la campaña de Donald Trump ha abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para las familias de las víctimas. El expresidente también ha enviado un mensaje de apoyo a esta familia, cuyo miembro perdió la vida y aquellos dos que se encuentran en el hospital. Trump, de 78 años, iniciaba su discurso ante cientos de simpatizantes cuando se escucharon los disparos. Inmediatamente se lanzó al suelo antes de ser rodeado por su seguridad. El atacante, un joven de 20 años, estaba armado con un rifle en las afueras del área acordonada del mítin, a unos 200 metros del escenario donde permanecía el candidato presidencial republicano. Segundos después del tiroteo, el sospechoso fue abatido por el servicio secreto encargado de la seguridad del expresidente. El atentado, el cual ya es investigado por el FBI, dejó un asistente fallecido, además de dos personas gravemente heridas. Esta noche tuvimos lo que estamos llamando un intento de asesinato contra nuestro expresidente Donald Trump. Sigue siendo una escena del crimen activa. Tenemos varios agentes en el lugar. También estamos trabajando muy de cerca con otras agencias federales, nuestros socios estatales y la policía local. Poco después del ataque, el exmandatario confirmó en la red Trump Social que resultó herido. Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos e inmediatamente sentí la bala desgarrando mi piel, escribió Trump. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció y rechazó el ataque indicando que no hay lugar en el país para ese tipo de violencia. Es enfermizo, es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto. El padre del atacante de 53 años dijo a una cadena internacional de noticias que estaba tratando de averiguar qué había sucedido y que no haría declaraciones hasta hablar con la policía. Mientras tanto, el exmandatario Donald Trump se volvió a pronunciar en la red Trump Social este domingo y dijo que fue Dios quien evitó su muerte en un intento de asesinato. Llamó además a los estadounidenses a permanecer unidos y confirmó que participará en la Convención Nacional Republicana que inicia este lunes en Wisconsin. El presidente de la República, Daniel Novoa, emitió el reglamento para la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Con ello, ya se puede disponer que la Policía Nacional se subordine a las Fuerzas Armadas. Esto siempre y cuando se mantenga un estado de excepción. Fue en las últimas horas que se dio a conocer el Decreto Ejecutivo 327, en el que el presidente de la República, Daniel Novoa, emitió un nuevo reglamento a la Ley de Defensa Nacional, derogando así el texto que estaba vigente desde el año 2009 y que fue aprobado por el exmandatario Rafael Correa. Para ser más específicos, este documento, que contiene 26 artículos, contempla una nueva estructura orgánica y administrativa para el Ministerio de Defensa. Expertos constitucionalistas explican que el interés de este nuevo reglamento se ha centrado principalmente en el artículo 25, en el que establece que en medio de un estado de excepción, la Policía se subordinará a las Fuerzas Armadas. Opera bajo un condicionamiento, que haya un estado de excepción y que dicho estado de excepción tenga que ver con un tema de seguridad nacional y defensa interna del país. Es una tarea que está exclusivamente dedicada para atacar a lo que es este fenómeno directivo de narcotráfico, lavado de activos y entre otros tipos de delitos. Es decir, reglamento que se aplique en Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Ponce Enríquez en Azuay, donde actualmente se mantiene vigente un estado de excepción por grave conmoción interna. Los expertos señalan que como tal, con esta modificación no se resta autonomía a la Policía Nacional. Es una labor complementaria que es ejecutada principalmente por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estos grupos complementarios que se van armando para poder atacar diferentes tipos de situaciones. Es determinar que la Policía Nacional se vuelve una fuerza auxiliar siempre que se configuren estas dos causales que previamente establecían. De ahí que haya una alteración a las atribuciones y funciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional Constitucionales no existe. Tal vez se refuerza esta situación para que haya un tema de subordinación. Pero más que nada, no hablemos de una subordinación, hablemos de un tema colaborativo para las acciones debidas. Eso además que este reglamento no será permanente, sino periódico. Actualmente son más de 40.000 uniformados de las Fuerzas Armadas y más de 70.000 de la Policía Nacional que a diario luchan contra el crimen organizado y las bandas terroristas.